Bueno, ya cargamos, ya nos vamos, 7351 con elegancia, y el 28 solitario saludándolos desde Ushkosh, Ushkosh, Wisconsin. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo su voto ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Pues estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche para cargar aquí. Ay, papá, si llegas temprano, porque llegas temprano. Una piedra en el camino. Si llegas tarde, porque llegas tarde. Y entonces. Era rodar, 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 rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. Bueno, moviéndonos, 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 moviéndonos. 7351, colegancia, ya se la saben. Fierro, pariente. Pero vivo, día igual que hay. Como quiera, estuvo bien que tardaron en encargarme con la iglesia porque así pude descansar. La voy a venir a las 3 y media de la tarde Llegué a las 11 Son las 7 y media que duele la noche Apenas terminaron Así es que vámonos riendo Que es un hurte Ahora vamos de regreso con los 20 de Edison New Jersey otra vez Otra vez Así es que Vamos a pegarle a la morena de raya en medio Entonces Vamos a escuchar musiquita Que es lo único que aprendemos A escuchar musiquita Ok Dos, tres, tres Ay Regresando pues ya les digo Les comento y no les miento Ah, chequera el ruidito ese Ya quedan las luces Pero el ruido sigue A mí que debe ser el encinador Está pegando en el cover O algún tornillo que Quedó suelto por ahí El prima está buenísimo aquí Bueno, la mañana está frío Así ya Estaba lloviendo Y me tuve que poner una chamarra Porque el estado es frío Ahorita quiere llover otra vez Ahí está el viento soplando Está bueno para seguir durmiendo Vamos a darle entonces A los que te truje Chencha Bueno, pues acabo de despertar con elegancia Ya se la saben Lo conocí de potrillo Navegando en la praeda Lo conocí de potrillo Carapando en la pereza Y yo le puse el gordillo Porque el pelo haciera Y yo le puse de chiquillo Nada más Para la pinchea Cuando ya vi que ahora Le encontré Su buena silla Cuando ya vi que ahora Le encontré Su buena silla Por aquí no hay ni carro No te... Y mi tornillo decía Decía Ya se nos vino la bola No chupé mucho amigo García Échele ganas al asunto Pero no chupé mucho Un saludo para John García También ahí de la Caterpillar De Piscatahuay, New Jersey Se duele, parcero Saludo para Pedro López En Bridgeport Conérico Ahora sí Hasta yo quiero chupar Comi Saludos ahí para Darío González Y para Mario Rodríguez ¿Qué pasó? ¿Se va a hacer o no se va a hacer La carnita asada? Pues cargamos aquí Y vamos a regresar Para Nueva Jersey Comi Te doy mil quinientos pesos Y el voto Se los regalo Ay, como yo había pensado Me tengo Conmado y barro Que a charros y a caprales A todos los ha tumbado Ya se me están tocando Una chelita Yo creo que Me la voy a tener que dar El miércoles Luego que ella se hizo de él El chiamo lechó una hablada Ahora juega mi caballo Con tu yegua colorada La carrera la dejamos Para ver de la canteraria Le cortes de las estados No pienses que te lo quiero Vámonos pa' la oficina A depositar el dinero Y antes ya la dejamos Para el vente de la canteraria Aquí se va el grito Ya no vuelve a su pesebre El miércoles caballo No cuento con tu Ya no reincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició Maldita la suerte eterna De un ser recente Se lo llevó A hoy Pobre mi caballo Cuanto he llorado Cuanto he llorado El 27 de marzo A la ciudad de Nueva Prieta Vino a gente Vino a gente De donde quiera Vinieron a las cadenas El armado Y el mono Dos caballos De primera El moro De Pedro Inglés Era el pueblo De su paz Muy bonito Y muy ligero Y entre el apago Era un salido Y el caballo Destino de su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro Se miraban tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquí el caballo venía Especialmente a Viana Cheques, billetes y pesos Le sobraba la recupa El domingo en la mañana Por la tarde Los apuestas Pasaban a veces Mil pesos En el San Copacabana Sube el enchente Allá en la isla del encanto Ahora sí, papá Prepárate ¿Estás listo? ¿Estás listo? El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra El San Fernando corrió Los caballos que corrieron No eran grandes Ni eran chicos El rocillo de los pobres El alazán de los ricos Gritaban los de la copa Vámonos, vámonos, vámonos Por aquí no entré Pero bueno El rocillo de los ricos El rocillo de los ricos Oh, es que ahí dice Ruta de truques Ah, ok, perfecto Caballo al azar Luzero Caballo al azar Que porriquero Que porriquero Que porriquero Mejor así Se le cae la sangre Al bomber Y a la parrilla La sangre Del triste venadito Que habitaba en la serranía Que porriquero Que porriquero Que porriquero Que porriquero Nació y creció Pura sangre Igual que su madre Llegó Como homenaje Que a su madre Le pusieron siete leguas Venido Todo el sorbente Y lo nervioso Por fuera Su dueño Es una jugada Que viene Para carla Cuesta Al que se echa La escala Lo entregó Como respuesta Aquí le estoy Mi potrillo Es todo Lo que me resta Se lo llevaron Al calle Y empezaron A correrlo Siempre ganaba De calle Poco Daba Justo Digo Sus ojos Muy ambiciosos Como cantaron Vineros ¿Es que hay truques? 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 Fui sentenciado a mi parejo, cuando estaba en camino, le dijo Vigia a su asistente, me va a faltar ese caballo, por en vano y por obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Bueno, se vino el aguacerazo colegante, que qué bruto, qué bruto. También pensaba igual que yo. Este es el corrido del caballo blanco, que nunca lo mismo me desalentará. Viva con la vida de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Su noble cliente le gritó la rienda, le gritó la silla y se fue a su pelo. Cruzó como rayos, tierras ni ayeritas, entre ceros verdes y lo azul del cielo. No pasó más que dentro de tu costa y en amor, y por culacas ya se andaba quedando. Cuentas que los muchis ya se iban cayendo, que llegó el rango de los hijos sangrando. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Échale gente! Pero échete el de la isla Copi. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero lo miraron, pasar por Sonora, y el Valle del Yachi le tiró su tendra. Dicen que cojeaba de la mano izquierda, y a pesar de todo, siguió su aventura. Dicen que cubaste el rocillo, siguió mandamorca, y por Mexicali se murió un tremolón. Subió un plazo a paso por una rocosa, llegando a mi cola con la luz del día. Y la suazaña se fue a Rosarito, que no piso echarse hasta de vez de nadar. Y este recorrido del trabajo blanco, que salió un domingo, me fue a la guerra. A ver, ay papá, estoy dormido todavía. No sé, pensé que venía hacia el norte y voy hacia el sur. ¿Cómo es la cosa? Así vamos bien, hacia el sur. Creí que había agarrado para el norte. Como estoy dormido todavía, pues ya te imaginarás. Señores, voy a cantarles un corrido verdadero. ¡Ay, ay, ay, ay! Y más, ¡ay! Y hay un caballo que se llama el correro. Unos amigos me hicieron un caballo de batalla. El que probaba Martín, mis amigos, los del cuero. Cuando probaban los negros, el cuero se vencaba. Cuando probaban los negros, el cuero se vencaba. El que probaba Martín, mis amigos, los del cuero. Y más, ¡ay! Y más, ¡ay! Y más, ¡ay! Y más, ¡ay! Trabajo, valente. ¡Gracias! 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 No vuelve, no. 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 No, no. No vuelve, no. No, no. No vuelve, no. No vuelve, no. No, no. No vuelve, no. No vuelve, no. No, no. No, no. No vuelve, no. No, no.